¡Bien, Baratí! ¿Estas ahí? ¿Estás bien? ¡Ven todos los que me saben! ¡Están así tan bonitos! ¡Están criollos! ¿Cómo, no? ¡Mami! ¡Están atrasados! ¿Están adiós amigas? ¡Layo! ¿Cuánto rato puedo hacer aquí? ¡Están atrasados y mi eres de mangusar! ¡No es todo esto! ¡Están bien, fin! ¡Genial! ¡ şey de aquí no vamos a venir más mangusar! Esta comer verdura, no te mangosar, con el bizcat también. ¡Todo lo que te mangosar! ¡Todo lo que te mangosar! Bueno, está bien cosméticos en las manos. Este es una guaya que me dice esta bonita, me dice mucha, mucha salud. Esta bonita. Su barriga está plato, plato. Sí, sí, sí. Es una cosa especial que me gusta que te comer. No me gusta mangosar también. Aún más, me pregunto, ¿no? ¿Te quieres contar a mi casa? Estás de ti, ¿no? Un poco, mi casa. Mi boca queda de mangosar aquí, ¿no? Ya está guapo, aquí tengo mucha menta de hecho. Ya estoy cansado, mira acá. ¡Ecoce, May! ¡Ecoce! Layo, que de mangosar aquí, ¿no? Ya está crece.